los amigos ahorita seguimos con el segundo paso de la técnica que les había mencionado antes esta técnica es ya el de los círculos tres círculos de esta forma que no se vea mucho igual de proporcionales luego los pasos mío ah listo aquí ya comenzamos a ver perfil a la nariz Tratamos de repintar esta parte para luego pasar a la sombra, comenzamos a sombrear suave, sombreamos esta parte con un HB o un 2H, ¿Listo?, ya cuando pasamos a esta parte, tratamos de llegar a ser esta sombra, una sombra externa, para que esto nos dé el contorno de la nariz. Después pasamos a difuminar, puedes usar un difumin o la mano, como te sientas más como de hacer tu dibujo. Ahora pasamos al plato principal que es repintar con un trazo suave sin apoyar mucho, así darle el contorno. Volvemos a sombrear, para darle más cuerpo a la nariz, por fuera también. Listo, pasamos a difuminar la nariz. Cuando haces las líneas de las bolas en esta parte, como te has podido dar cuenta, estas líneas desaparecen cuando ya sombreamos, pero trata de hacer las líneas que no sean muy visibles, en trazos suaves. Volvemos a repintar con el HB. Después de que repintamos con el HB, vamos a trazar el perfil de la nariz. Vamos a perfilar la nariz de esta forma. Usamos un tono más oscuro de lápiz. Difuminamos, volvemos a utilizar el lápiz oscuro, pero sin apoyar mucho, y volvemos a difuminar. Tratamos de perfilar. Hacemos con un tono más oscuro, una sombra tenue. Ya con esta sombra tenue, podemos ver que le vamos a dar un toque más realista a la nariz. Ya para que la nariz se vea más perfilada, volvemos a sombrear, pero con un HB. En esta parte, para que la nariz nos quede más perfilada. Volvemos a difuminar. Volvemos y aplicamos en esta parte. Y ahí puedes ver cómo nos queda la nariz difuminada. Este es el método 2, y este es el método 1. Amigos, les agradezco por seguir el canal. Espero que se suscriban y les haya gustado la clase. Un abrazo a todos, bendiciones a Bikin. En este día les voy a enseñar cómo hacer una nariz semirrealista. Hay diferentes técnicas. La primera técnica que vamos a realizar es la técnica del triángulo. Haces un triángulo de esta forma. Después pasas a la siguiente etapa. Muy fácil. Llegas a este extremo, dibujas dos semicírculos. Estos semicírculos serán la parte donde te dará la figura a tu nariz. Aquí lo puedes ver paso a paso. ¿Qué procedemos después? Procedemos a hacer la sombra. Hacemos una sombra tenue. Poco a poco, la vas verificando. Ya cuando termines esta sombra, lo que haces es difuminar. Ya cuando difuminas la sombra, el siguiente paso es hacer una sombra pero al lado de la nariz. Para que resalte el contorno de la nariz. ¿Vale? Tú que estás comenzando, puedes practicar paso por paso la sombra. Es una técnica sencilla. Después pasamos a remarcar el dibujo. Listo. Aquí ya viene la parte interesante. Ya después coges un lápiz. Que ya sea un poquito más oscuro. O un HB. Puedes coger un HB. 3. O un H6. Un 6H que diga. Sombreas. Ahí le vas dando el perfil a la nariz. Como puedes ver las sombras. Va quedando poco a poco. ¿Qué haces después? Remarcas los orificios de la nariz. Cuando el lápiz más oscuro. Vuelve y remarcas el contorno de la nariz. Vuelve y haces una sombra suave. Pero apoyas un poquito más duro el lápiz. Ya cuando terminas esta parte. Lo único que debes hacer es difuminar. Entonces aquí puedes ver. Que hemos terminado la primera técnica. De nuestra nariz. Hacemos un poquito de sombra. Y este es el primer paso. Ahorita les enseñaré. La otra técnica. Que se utiliza para la nariz. Hola amigos. Con Xavi y Kim. Venimos con el último paso. De la técnica 3. Para una nariz perfilada. Entonces. Continuamos con el video de tutorial. La siguiente forma. Es hacer un semiángulo. De esta forma. Tratamos de hacer las líneas. De los contornos tenues. Para que después las podamos borrar. Sin ninguna forma. Sin necesidad de borrarlas. Hacemos un semicírculo. En esta parte. Hacemos otro círculo. En esta parte. Dándonos de esta forma. Luego. Procedemos. Procedemos. Hacer esta técnica. Poco a poco. Nos va quedando el contorno. Pasamos a difuminar. Pasamos a difuminar. El dibujo. Usamos el 2H. Para hacer una línea. Para que nos vaya perfilando la nariz. Poco a poco. Después de eso. Usamos un 4H. H. Para hacer las sombras. Para hacer las sombras. Del exterior. Y al interior. Vale. Poco a poco. Y al interior. Vamos a hacer un hb. Y al interior. Y al interior. La animación. Es difuminar. Puedes usar un difumino. Puedes usar un dedo. A mi más que todo. Me gusta la técnica. Como. Unisop. Listo. Volvemos a usar el 2H. Usamos el 2H. Usamos el 2H. Y nos va quedando el contorno. Poco a poco. Pasamos a limpiar un poquito el grafito. Para que se nos vaya aclarando la nariz. Y nos va quedando la forma que nos gusta. Hay diferentes técnicas. Esta es mi técnica personal. Cada dibujante tiene su técnica. Su forma de hacer un dibujo. Esta es mi forma. Una forma sencilla. Sin tanto complique. Tu amigo que estas viendo el canal. Este es un tutorial para principiantes. Paso a paso. Como vas realizando una nariz. Las sombras directamente. Sin ningún tecnicismo. Puedes hacerlo tu mismo. Aprendiendo. Tu aplicas tu técnica. Vas desarrollando tu talento. Para dibujar en tu arte. Sin necesidad de copiar a otros. El arte. Es hacer tu propia. Es hacer tu propia. Forma. Tu propio estilo. Dibujar. Eso se llama arte. Para mi es el arte. Pintar con gusto. Con alegría. Hacer tu estilo. Tu forma. No al mismo estilo de los demás. Cada persona. Tiene su forma. Paso final. Es repintar. La línea. Con el 2H. Sombreamos un poquito. En el H4. Para darnos un poquito más de. Contorno. La nariz. Nos quede más. Semirrealistas. Y combinamos. Los vamos a sombrear. Y esta. Esta sería la forma. De hacer. Una nariz. Semirrealista. Paso a paso. De perfil. Bueno. Así es como. Nos quedaría. La última. Técnica. Técnica. Igual aplican. La misma técnica. El triángulo. Y la hacen. Así. En esta forma. Y aplican. Lo aprendido. De este. En los que hagan. La nariz. Que les haya gustado. Eso es todo por ahí. Hoy. Amigos. Espero que se suscriban. En mi canal. Zaykinar. Les dejo. En la descripción. El canal. También. Para que nos apoyen. Danos un like. Y activa la campanita. Hasta la próxima. Les dejo. Y activa la campanita. Los delita. Los delita. Intermediato. Los delita. Gracias por ver el video. 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 Gracias.